Ella es mi mejor amiga, tengo que decirlo, o sea, aparte de ser mi pareja, mi mejor amiga, yo lo digo es mi alma gemela. Esta cercana que lo extraña un montón porque no tiene quien le haga sus chambitas. Pero como siempre he hecho, y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Era su amo de caso, su cocinero, su nano, era Tony, aunque estaba con la bichota. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar. Yo les había hablado de que la piscina estaba a punto de desbordarse, pero yo encontré un hombre. Últimamente en Miami, Florida, han habido muchísimas lluvias bastante fuertes, que han ocasionado que los ciudadanos tengan contratiempos con sus hogares. Esto mismo le sucedió a la conductora Adamari López, quien a través de un video le tuvo que pedir ayuda al esposo de una de sus mejores amigas, porque no sabía cómo resolver una enorme inundación en su casa. Agarre un cauce que no sea dentro de mi casa, porque miren por favor, después no se me vaya a meter al área del cuarto. Adamari subió un pequeño video a su cuenta de Facebook, donde muestra que su alberca está a nada de desbordarse. Está muy, muy cerca de su casa. Adamari confesó que ella no tiene las habilidades para poder resolver ese contratiempo. Aquí ya no hay más nadie que no sea truco que me pueda ayudar. Vale, truco. Con sus propias palabras, la conocida chaparrita consentida escribió Han sido días lluviosos en Miami y necesito de un hombre para resolver todos los problemitas en casa, ya que Tony no me dejó instrucciones. Estoy solita, necesito ayuda para poder resolver esto. ¿Cuántas mujeres te están como yo? Gracias a este título, muchísimas personas han estado diciendo que ahora sí, Adamari extraña a Tony Costa. El esposo de su amiga le dijo a Adamari que era lo que tenía que hacer, pero ella bromeó diciendo que casi casi se iba a ejecutar por hacerlo ella misma. Ustedes le quieren preguntar a alguno de sus esposos para saber y que me puedan orientar. Parece que los contratiempos en el hogar nunca se acaban, y es que justamente en su patio hay una parte donde Adamari notó que se estaba estancando muchísimo el agua. Para solucionar esto, Adamari le pidió ayuda a sus seguidores, diciéndoles que mejor le preguntaran a sus esposos qué podría hacer ella. Aunque en pocas palabras la puertorriqueña nos está diciendo que sí le hace falta a su ex esposo Tony Costa, sí se debe de hacer énfasis en que desde su separación, Adamari sí le ha hecho unos cuantos arreglitos a su casa. En este momento, por supuesto, podemos llegar a pensar, bueno, si ya terminaron, ellos tienen una hija en común, ¿por qué Adamari no tiene la misma comunicación con Tony? Y le pide ayuda para reparar su alberca y su patio. Pues déjame recordarte, que ahorita Tony Costa está completamente incomunicado. Recordemos que él está participando en la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos. De igual manera, hace algunas semanas, la ex de Tony Costa pidió ayuda en redes sociales para poder reparar el huerto, con el que comenzó durante toda la situación actual hace algunos años. A pesar de que ahora Adamari es mamá soltera, ella comentó que sí necesita de un hombre que le ayude, porque ella desconoce qué hacer en este tipo de casos. Aunque no se trató de algo demasiado delicado, muchísimas personas en los comentarios le dijeron a Adamari que ella no necesita de un hombre para poder resolver este tipo de contratiempos, poniéndole como ejemplo a Adamari que una mujer sola, si ella quiere, puede salir adelante hasta el infinito y más allá. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.